Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Dishonored 2. Aquí estamos nuevamente, Emily y yo para lo primero, y las ratucas estas, para lo primero daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues como veis tenemos que ir a dos objetivos, uno principal irá hacia Megan Foster y otro irá hacia el comerciante, porque el Conservatorio Real por fin ya lo hemos limpiado como Dios manda y a la señorita Ashworth la tenemos allí rendida, porque conseguimos con las lentes de Kirin Yin 2 dejarla completamente cao. Entonces, como os decía, ahora mismo tenemos que reunirnos con Megan Foster en el esquife para volver al barco y tenemos el prototipo de Rosborough que podemos entregárselo al comerciante del mercado negro. Perdón, objetivos de la misión, tenemos el prototipo Rosborough, tenemos las llaves de la sala de seguridad, que al final estaban dentro, como visteis ayer, y por tanto tenemos ahora que salir de aquí. Entonces, vamos a ir poco a poco, tratando de salir de aquí yendo hacia el comerciante, porque por aquí, si entramos por aquí... Esto, no podemos llevarnos esto, ya que lo intento siempre, en nombre... Y nos vamos a ir por donde vinimos, que es por el acantilado. Por el acantilado, accedíamos aquí, si recordáis... Por el acantilado, accedíamos aquí, si recordáis... Pero... Pero... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ostia! ¡No, tío, no! ¡No! 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 vale, vamos a volver seguro que no es nada habrá sido un perro ladrando o algo así pero nos ha puesto a todos de los nervios no puedo llegar allí a ver, déjame bajar aquí no llego aquí, tío por aquí es que supone ir por la calle aparte que aquí había dos ¿os acordáis que aquí había dos pollos? es que se estaban aquí mirando además el uno al otro es que esto tiene mal asiento pero vinimos por aquí ¿por qué no podemos ir? no entiendo vamos a ver, vinimos por aquí por esta terraza además y vinimos por entre todo esto y vinimos por aquí y vinimos por aquí hostia pero qué coño pero qué coño vuelve aquí no me jodas vamos, no me jodas 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 ¿cómo has hecho esto? todo eso lloradilla la hostia ¿hay alguien ahí? no me jodas no me jodas es posible Venga, va. Hostia, tío. ¿Cómo se puede ser tan zorro, chaval? Yo de verdad... El otro está a 38. Se han calmado ya a esta gente, ¿no? Joder, qué putas las pasé, chaval. Pero cómo se puede ser tan torpe, tío. Vamos, quien quiera que seas. Está aquí debajo. Venga, no tengo tiempo para jueguecitos. Aquí no hay nada. Vamos a ir a la otra. Ya estáis. Así que volvemos al mismo sitio. Vale, pues yo creo que vamos a tratar de ir por los tejados. ¿Y esto qué es? ¿Ampliación del cierre? ¿Qué es el sanatorio? Esto es lo de siempre. Esto es lo del siempre. Bueno, por aquí no podemos ir. Lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf, hermano, no veas qué putas las pasé. Hola. No te preocupes. Hola otra vez. Veo que has encontrado el prototipo. Tu contacto ha muerto. Me temo que es un trabajo arriesgado, pero no nos mortifiquemos. Supongo que te interesará recibir el pago. Primero tu comisión, por supuesto. Y si quieres, puedo diseñar algunos esquemas a partir del prototipo. Algo que puedas usar para modificar tus herramientas. Y como muestra de aprecio, un descuento en la tienda. Venga, fenómeno. Es un trato justo. Vale. Hola otra vez. Mira todo lo que quieras. Ciega a los enemigos y hace que huyan las brujas. Pirote de aviador ciego. Ciega a los enemigos y hace que huyan los abusos. Bala blindada, disparos que rebotan. Granada de impacto. Explotan o entran en contacto con objetivos vivos. Equipo. Esto... Bota incendiario. Seguro que no te arrepentirás de tu compra. Esto nada. Esto tampoco nada. Esto nada. Dardo anestésico. Tengo lo que tenía que tener. La pistola también tengo lo que tenía que tener. Aquí hay más moscas. Una gran elección. Supongo que no necesitas que te lo envuelva. Este tengo de todo. Y este tengo de todo. Vale. Vale. Ya tengo lo que tenía que tener. Y ahora aquí. Veamos. Tengo esquemas para actualizar tu equipo. Alcance de pirote es ampliado. Pirote de ballesta. Bala de pistola. Bala magnetizada. Una mala magnetizada que afecta brevemente a los soldados mecánicos. Y rebota en superficies duras como las armaduras. Precisión de la pistola 2. Reduce. Vamos a ver aquí. Últica de lente. Lente. Capacidad de pirotes más 5. Aumenta la capacidad de pirotes de ballesta en otros 5. Capacidad de balas más 5. Aumenta la capacidad de almacenamiento de las balas. Instalar una mejora. Espadas cruzadas. Le concede una ventaja en los combates de espada. Vamos a coger esta. Granada de impacto. Explotan al entrar en contacto con objetivos vivos. No sé si hacer esta. Los enemigos cercanos al objetivo principal también se electrifican. Esta vale. Y esta al alcance. No. Espirales cortantes. Aumenta la capacidad de almacenamiento de espirales cortantes en más 2. Aumenta la capacidad de las balas en más 5. Como si es que tampoco utilizo tanto las balas, tío. Desbloquea 3 espacios de talismán de hueso. Este sí. Lo voy a hacer. Y... Agrega una bala al cargador. Recarga más rápidamente. Vale. Lo voy a dejar ahí. Hola otra vez. Mira todo lo que quieras. Insulto perforador. Los birotes pueden perforar a varios enemigos. Daño mejorado. Amante a larga distancia. Con el catalejo, la ballesta tiene una puntería perfecta incluso al encadenar disparos. Daño mejorado. Es un placer tener a una... Dama tan peculiar en nuestra tienda. A ver. Esto es lo que tengo para mejorar tu equipo. Virote de combustión, virote de incendio y de mayor radio que incinera a varios enemigos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Claro. Mira todo lo que quieras. Vale. Perfecto. Pues nos vamos para el esquife. Bueno, espera. Vamos a hacer una cosa. Hola. 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 ¿Te has enterado? ¿De qué? Me han dicho que han robado una de nuestras tiendas. Que lo intenten aquí. No me digas. Entra, visitante. Siempre es un placer atenderte. Este vale 56. Lo compramos. Y estamos a full. El barrio está muy tranquilo desde que cerró el conservatorio. Ya te digo. Vamos a ver si lo seguimos manteniendo así. Lo voy a cerrar aquí. Y nos vamos aquí. Porque nos tenemos que ir... Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! Y nos vamos suavemente, camino de mi querida... Ahí está, Megan. ¿Qué pasa, Megan? Así que está hecho. Ashworth ya no será un problema. Bien. Pero, Emily, hay algo más. ¿Qué pasa? Cuando vivía en Downwall, hice cosas de las que no me siento orgullosa. ¿Eso no es un requisito para la ciudadanía? Lo que tengo que decir no es una broma. Conocí a Delilah y a Ashworth. Me convencieron con sus mierdas. Y aquello me llevó por el mal camino. Para serte sincera, antes de todo esto, creía que Delilah estaba muerta. Ahora no quiero entrar en detalles. Pero me ha parecido que debías saberlo. Hay cosas de las que me arrepiento. Muy bien, Megan. Gracias por sincerarte. Aunque sea un poco. Empiezo a pensar que te lo mereces. Nos vamos ya. Sí, señora. Vamos. Sí, vamos. Llévame de vuelta al Dreadful Way. Otro paso más hacia el duque de Serconos y de Laila. Esa es la historia, sí, señor. No letal. Mira, no he matado a nadie. Civiles eliminados, cero. Enemigos eliminados, cero. Total de eliminados, cero. Buenísimo. Y la he completado con asalto y no letalidad. Sigilo, con alarmas activadas, cero. Cuerpos detectados, dos. Y detecciones, diecinueve. Runas he cogido todas. Santuarios he cogido todos. Talismanes me han quedado dos. Cuadros me ha quedado uno. Y esquemas he cogido todos. Y acciones especiales, negociaciones astutas. Parlamento con Delaila. Llano es una bruja. Y decanos espías. Continuamos. Bueno, o sea, que esta misión ha salido bastante bien, ¿eh? Y empezamos la misión número seis. Dreadful Way. Reúlete con Anton Sokolov para hablar de cuáles son los siguientes pasos que dar antes de coger el esquife hacia la tolvanera. Durante varios años, Delaila ha estado aquí, haciéndose más fuerte, volviendo a la gente contra mí. ¿Por qué no lo vi venir? ¿Qué hice durante todo ese tiempo? Simulaba escuchar en la corte. Gobernaba a través de un ejército de burócratas. Esperaba la siguiente ocasión de ser libre fuera de Dunwall Tower. Bueno, ahora que soy libre, ojalá pudiera regresar. Aramis Stilton fue aliado del duque. Como dueño de las minas de Karnaca, Stilton vivía en un búnker fortificado en el corazón de la tolvanera. Nadie lo ha visto desde hace años. Más o menos desde la época en que Delaila empezó a actuar. Pero este vivo o muerto, en su casa se encuentra la clave de la inmortalidad de Delaila. Empezamos a cerrar el cerco sobre Delaila. Empezamos ya cada vez a estar más cerca de Delaila. Vale, tenemos que hablar con nuestros aliados. Aunque como siempre... Ah, mira, vamos a escribir. ¿Qué ocurrió hace tres años? Brianna Asworth y Delaila se estaban infiltrando en las mentes de las hermanas de la Orden del Oráculo. Alteraban sus visiones e influían en sus profecías. No pueden imaginar que habría sido del imperio si la abadía hubiese caído por completo en sus manos. Miles de creyentes a quienes se les pondría en bandeja una nueva clase de religión bajo las mismas máscaras brillantes de los decanos. ¿En qué sueña convertirse Delaila? Es algo parecido al forastero. Es lo suficientemente retorcida y hasta lo bastante enfadada como para eso. He privado a Asworth de la magia de Delaila. La he aislado de las energías del vacío. Espero que eso mande un mensaje directo a Dumball. Voy a detenerte, Delaila, y nada importará que seas una... Y nada importará que seas una poderosa bruja. También he descubierto que Asworth organizó algún tipo de sesión de espiritismo para Delaila hace tres años. Me estoy acercando a comprender la inmortalidad de Delaila. Pero para ello debo explorar la mansión de un marón minero llamado Aramis Stilton. Megan Foster. He descubierto que Megan Foster trabajó para Asworth hace muchos años. Creo que Megan sabe más de lo que dice. ¿Qué se está guardando? A veces no me mira a los ojos. Parece triste incluso cuando sonríe. Pero el instinto me dice que tengo que confiar en ella al menos durante un poco más. No puedo dormir. Intento no pensar demasiado en mi padre, pero estoy muy preocupada. Espero que Corvo esté bien. Espero que no pueda sentir cómo pasan los días y las semanas sin saber que estoy viva y que voy a... en su ayuda. Hace 15 años fue él quien me rescató. Pasábamos los días ocultos en el... Houndpitch Pub y yo creía que nunca volvería a ver Dan Gualtor Tower. Recuerdo que casi me sentía feliz por ello, pensando que viviríamos una vida de aventuras. Creo que me ayudó a enfrentarme a la muerte de mi madre como si no fuera real, como si hubiera pasado en otra vida. Vale. Ah, mirad. Vamos completando... Completando las... Si lo diré... Los objetos que vamos cogiendo en cada misión. Vale. Mola. Acrimos puerta. Vale. Como siempre... No parece que estemos en vacío. A ver... Se ha ido. Empiezo a pensar con claridad. Ahora puedo seguir trabajando para ayudar a los que más lo necesitan. Todo lo que has hecho por mí... No sé qué decir. Me has salvado de la demencia y... Y lo que es más de una vida de violencia y crueldad. ¿Cómo podré compensártelo? Siendo quien eres y sabiendo lo que has venido a hacer a Karnaca... Solo puedo desearte buena suerte. La ciudad, el país, el imperio... Todos cuentan contigo. Haré que un mensajero te entregue algo especial. Espero que sea de ayuda. Vale. O sea que Alexandra vuelve a sus... A sus aposentos, iba a decir. Vuelve a sus trabajos. Vuelve a su trabajo. Megan sabe cuidarse. Fíjate, soy un viejo pirado que ha... Megan ha ido a la ciudad, pero te lo explicaré. A ver, Anton, cuéntame. Debo saber por qué no se puede matar a Deleila. Lo que hemos descubierto sugiere que sucedió algo extraño en la casa de Aramis Stilton hace tres años. Pero él desapareció. Stilton vivía en un búnker protegido por una sofisticada cerradura que diseñó Jin-Dos. Quizá dentro encuentres información que te ayude a detener a Deleila. Primero tendré que entrar. Atravesando las ruinas creadas por el duque en el que fue el hogar de mi padre. Megan ha tenido una idea curiosa. Paolo es el líder de la jauría. Quiere al vicedecano Verne muerto. Y por supuesto, Verne también quiere matar a Paolo. Ambos grupos te atacarán sin avisar. Pero si les llevas el cadáver de su mayor enemigo, te tratarán como si fueras de la familia. ¿Crees que me ayudarán a entrar en la casa de Aramis Stilton? Estoy seguro de que con eso valdrá. Hostia, tengo que decidirme por uno de ellos. Al ver este sitio y a esta gente, noto cómo cambia mi perspectiva. Seré diferente después de esto. Subo al esquife y ve a la tolvanera. Uy, uy, perdón. La tolvanera. He leído sobre los vientos que se cuelan por la grieta del pico Shinderey cómo la ciudad los aprovecha para los molinos de viento y las prospecciones mineras. Es el vicedecano de Karnaca, Liam Byrne. Paolo no es muy viejo, pero las arrugas de su cara reflejan lo mucho que ha vivido. De Silver Spike sobre los decanos. Este querido editor se hace a un lado esta semana para que podáis escuchar los diferentes argumentos de la polémica desatada en la ciudad. Editor invitado, no necesitamos a la abadía. Tened cuidado, amigos. La intención de la abadía es controlar nuestra ciudad y nuestras vidas. Los decanos construyen capillas y puestos aprovechándose de la desesperación de los rincones en ruinas de serconos, como nuestra infame tolvanera. Puede que hayáis visto la astuta propaganda de mi distinguido rival, Sebastián Armitage, pero mucho cuidado al considerarla. La abadía invadirá vuestros hogares en busca de pruebas de brujería o maldad y para ellos todas las posesiones son sospechosas. Encarcelan y torturan a los inocentes con el propósito de lograr confesiones. Fruncen el ceño ante el baile, la bebida y las reuniones. ¿Estáis preparados para abandonar la fiesta de los espigadores? ¿Estáis listos para someteros por completo tal y como demandan? Solo la misma gente que ha vivido aquí toda su vida puede salvar la tolvanera. Gente como yo, como vosotros, como Paolo y su jauría, que intentan mejorar la situación de la gente común. Patrullan nuestras calles, reúnen y distribuyen recursos para los que los necesitan. Si más de vosotros tuviésemos el valor de Paolo, quizá la tolvanera volvería a ser conocida como Batista. Maebus Anto. O sea que aquí parece que sobre la jauría. Este querido editor se hace a un lado esta semana para que podáis escuchar los diferentes argumentos de la polémica desatada en la ciudad. Editor invitado, la plaga de la jauría. La carta publicada la semana pasada por la Gaceta ha sido todo un escándalo. ¿Cómo ha podido sugerir madama Anto que a la tolvanera e incluso a Cárnaca le sería mejor si se legitimara de algún modo a Paolo y su jauría? En lugar de eso, las personas decentes tendrían que esperar a levantarse un día y leer que Paolo está por fin muerto o en la cárcel. ¿Y por qué deberíamos desconfiar de la abadía? Solo las brujas deberían preocuparse de la ira de los decanos. La jauría no es otra cosa que una banda de asesinos que no han trabajado un día en su vida. Todo lo que poseen lo han robado. Si no quiere su supuesta protección, hay que pagar por ella. Por el contrario, los decanos han dedicado sus vidas a extender los buenos valores de las siete censuras. Creedme, el polvo que asó la batista no se encuentra en nuestras calles, sino en nuestros corazones. Y solo la abadía nos limpiará de nuevo. Sebastián Armitage. Claro. Ahora que Ashward ha muerto, los planes de Delilah se han truncado. Bueno, en realidad no ha muerto, pero bueno, la hemos inutilizado. El hogar de Aramis, Stilton, parece más un búnker que una mansión. Nota de Sokolov. Emily, es verdad que ya no paso mucho tiempo jugando con dispositivos mecánicos, pero no soy tan viejo como para que se me pueda considerar un inútil. Mira, he ideado un pequeño aparato para ti usando solo piezas extraídas de este lamentable navío. Sí, de acuerdo, unas cuantas las estaban usando, pero te aseguro que de ninguna de ellas depende que nos mantengamos a flote. No le digas nada a Megan, no hace falta amargar más su carácter. En cualquier caso, espero que este artefacto te sea de utilidad a Sokolov. La mina aturdidora. No me lo puedo creer. Este es el aparato. Bueno, vaso los pinceles. Diario de Anton Sokolov. Los engranajes del tiempo. Hola de nuevo, abandonado diario. Sonrío mientras escribo esto porque sé que otros lo leerán cuando haya partido hacia el vacío o quizás mientras languidezca en la celda de una cárcel en alguna parte. Pues nada, a leer y a reíros. Si es vuestra naturaleza de mi necesidad y de mis doloridas articulaciones, os complejo saber que estandar es un esfuerzo, pero soy demasiado orgulloso para usar un bastón. Puedo oír como mis huesos protestan a cada paso un rechinar de lo más desagradable que me acompaña a donde quiera que voy. Es divertido saber que mis ojos apenas pueden ver esta página o que me tiembla la mano al sostener la pluma. Entonces reíd. Sí, Sokolov, que una vez fue grande, ahora es solo un viejo y gastado saco de huesos. Me traen las comidas. Pronto alguien tendrá que sostenerme la cuchara o me moriré de hambre. Pintarme resulta casi imposible y no digamos orinar, así que reíd. Pero luego cesad vuestra alegría y tomamos un momento para daros cuenta de una cosa. Os espera el mismo destino, amigos. Si sois lo suficientemente listos y tenéis la suerte suficiente para vivir tanto como he vivido yo. Efectivamente, amigo, aquí no se libra... No se libra ni el más pintado. No se libra nadie. Vale, pues nada, aquí Sokolov que nos deja... No sé, tío. Yo creo que en el 1 podíamos... En el 1 me daba la sensación que acudiendo al... Acudiendo al este, al taller de Sokolov, donde estaba Sokolov y el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí podríamos hacer más cosas y mejorar nuestro equipo y tal, pero aquí no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale, pues ahí está nuestro camarote. Y vamos a ir a por el esquife. Entonces, pues... ¿Es eso? No. ¿Qué pasa, Sokolov? A ver, vamos a echar un vistazo de aquí. Por aquí nunca hay nada, pero bueno, igual aparece... Que veis que se modifican las cajas, ¿no? Hostia, ¿aquí dónde vamos? Ah, mira. Al cuarto de Sokolov. Entonces, ¿qué me va a llevar? ¿Aquí mi amigo Sokolov? ¿O cómo va esto? Vamos. ¿Nos vamos? Vamos. Venga. Te acercaré todo lo que pueda. Vale. Tolvanera. Debes atravesar la Tolvanera hasta llegar a la mansión de Aramis Stilton, que contiene... Hostia, esta gente... Que contiene más secretos de Delilah. El vice de Cano Bayer y sus seguidores religiosos están en guerra con Apolo, líder de la jauría. Tanto Bayer como Apolo te ayudarán a cambio de un favor. Claro, acabar con el miembro de la otra banda. ¿Quién fue ese Aramis Stilton tras el que voy? Stilton es un aliado del viejo duque. Es leal e inteligente. Ayudó a construir la carnaca moderna con esas minas de plata. Empezó como minero y progresó con su esfuerzo hasta llegar a príncipe de la industria. El nuevo duque hace trabajar noche y día a las cuadrillas de mineros. El polvo cae sin cesar sobre el barrio. Lo que fue próspero, ahora está en ruinas. Supongo que al duque le da igual. Mientras siga bebiendo copas de plata. ¿Y de qué son las copas en Dunwall Tower, Emperatriz? De todas formas, tendrás que atravesar la Tolvanera para llegar a la casa de Stilton. Quizás siga allí. O tal vez haya muerto. Vale. Busca a Megan cuando llegues a la Tolvanera. Ella te dará más detalles. Esperaré aquí con el esquife y te llevaré de vuelta al Dreadful Whale cuando acabes. Vale. El búnker de Aramis Stilton está sellado con la cerradura de Jim 2. Un aparato que según Anton Sokolov es casi imposible de desentrañar. Vale. Vale, pues acabamos de llegar a la Tolvanera. ¿Tenemos algo aquí? Interesante por aquí. Nada. Y estos carteles. Esta nota. The Crown's Hand. A lo mejor de ser conos. Nunca solo estarás en The Crown Hand. Lugar de reunión y proveedores de comida y bebidas fuertes. Venid todos. No tiene comparación. Hogar del juego de dados de las cinco monedas. Las competiciones de pulsos cada noche. Se anima a que se apueste. Son bienvenidos los caballeros y las damas jóvenes sin edad mínima. La primera noche del mes es siempre la noche de la cerveza. Compra tres cervezas y obtén la cuarta mitad de precio. Fácilmente localizable en la calle Miramar, en la Tolvanera. Antes conocido como el barrio de Batista. Vale, o sea que tenemos un barecito chulo, ¿no? Vale, vamos a echar un vistazo por aquí. Va a haber que ir por ahí. Aquí no tenemos nada. Vale, por aquí no podemos ir. Y con entonces... Funcionamiento del modelo de viento. Esto ya sabíamos cómo funcionaba. Además, los labores de mantenimiento que había que hacer y todo esto. Así que, vale, pues parece que tenemos que ir por aquí. Tenemos a Megan Foster a 13 metros. Mirador de Batista. Mirador de Batista. Vale, pues desde este mirador maravilloso... No veas qué maravilla, tío. Qué chula se ve la ciudad desde aquí. Vale, pues desde este mirador chulísimo de este barrio de la Tolvanera, lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Ahí tenemos que ir a ver a Megan Foster lo primero. Y como os decía, recordaros como siempre que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y como siempre, también antes de irnos queremos daros las gracias por haberos pasado y las gracias por reservarnos un ratito de vuestro valer su tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también, como siempre, queremos daros la recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra. Y es que por favor os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos. Chao a todos.